hola familia regreso con el vídeo que les prometí donde solamente vamos a hablar voy a compartir con ustedes sobre la pregunta que le hicieron a Dirk sobre la descentralización de Aplan y Dirk también contestó sobre un nuevo token que quieren tener y que creo que nos van a dar a nosotros como jugadores aún no sé no estoy muy seguro déjenme saber en los comentarios si estoy pensando mal espero que les ayude esto para que se den una idea qué es lo que viene en el juego esto lo mencioné en el vídeo pasado pero está un poquito largo es más de una hora y solamente quise tener esta sección separada para los que no quieren ver todo el vídeo que subí anteriormente bueno familia espero que les guste y no les olvide dejarle un like gracias familia y disfruten después de eso hablaron tomaron preguntas respondieron a preguntas de la audiencia pero quiero hablar de algo y no me acuerdo en qué minuto era creo que era aquí a ver ok algo voy a bajar a la música voy a bajar a la audiencia x1 ok esta pregunta que hizo que hizo el team uno de los jugadores uno de los jugadores más grandes del juego muy importante porque creo que en él nos dieron información o sea no nos dieron mucha información que me dejen saber en los comentarios si escuché bien si le entiendo bien si ustedes entendieron algo diferente porque me estoy emocionando con lo que dijo el otro fundador del juego y voy a tratar de de traducirles todo esto paso por paso voy a ponerle pausa al vídeo a cada ratito pero dejen vamos a ver si puedo hacerlo bien familia gracias por tenerme paciencia y voy a poner aquí esto él es introdujo como team el segundo jugador con más propiedades dentro de ablan el primero es abdula lo conocí en chapulín y yo conocimos al tiempo muy muy buena gente buen buen jugador pudimos pudimos platicar un ratito con él muy muy buena gente entonces va a tener dos preguntas va a ser dos preguntas y la primera es que hablamos sobre el gobierno de la comunidad de los votos verdad como nos va a afectar todo eso y que si esto va a formar un tipo de un dao la verdad no no entiendo mucho cómo funciona eso que en inglés es el es de centralize algo algo luce yo buscado antes verdad descentralización autónoma organización autónoma descentralizada si organización autónoma descentralizada creo que así se dice pero es cuando todas las personas involucradas en ese proyecto si tienen un token de de ese proyecto pueden votar para tomar decisiones sobre el proyecto entonces se está preguntando que si nos dirigimos a eso a un dao y todo mundo serio vean vean como las caras de todo miren aquí a jennifer pregunta si dijo si no le quisieron preguntar su pregunta ok pero miren el dar todo nervioso como siendo así sí 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 vamos regreso miren miren las caras miren los gestos miren las caras miren las caras entonces 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 dijo que sí pero todo el mundo empieza a ver a otros lugares no quieren verlo al jugador entonces en un futuro vamos a hacer un dao la verdad no sé muy bien cómo funciona todo eso pero creo que será importante averiguar dice que si hacemos eso y somos estamos descentralizados porque los de hablan al final y en su white paper en su papel blanco donde hablan sobre el proyecto donde hablan sobre el proyecto su meta es que en el futuro los jugadores nos encarguemos del juego de tomar decisiones que afectan el juego ellos se van a encargar de el mantenimiento del juego de hacer asociaciones con empresas grandes con compañías grandes en la vida real para meterlas al juego pero ellos ya no quieren tomar esas decisiones pequeñas ellos están pensando en decisiones grandes que a ellos les van a dejar mucho mucho dinero pero nosotros como jugadores vamos a tener este sistema descentralizado donde todos vamos a poder votar en decisiones en proyectos que van a afectar al juego y pregunta que si vamos a llegar a este sistema descentralizado que si logramos descentralizar los que si en un futuro vamos a ver vamos a poder ver al lupex en un exchange vamos a poder tratarlo como el bitcoin al solana todas esas monedas esos tokens que se ven que se compran y venden en los exchange esa fue la pregunta y miren las expresiones miren a ter de género pues todo el mundo sabe algo todo el mundo sabe algo pero en su mente ahorita diciendo king que 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 respondemos nadie quiere responder porque saben es lo que yo pienso y no no estoy seguro pero lo que estoy pensando que dicen que tanto podemos decir de este proyecto que viene y dirk es un economista tiene un doctorado en economía creo que en de austria una universidad de austria pero ahorita va a explicar algunas cosas a ver tiene que tener mucho cuidado en lo que dice para que no diga hable mucho del proyecto que viene es lo que pienso eh no estoy seguro no no trajo para la plan como piensan muchos de ustedes a ver a ver y en el juego por ejemplo el lupex el spark y muy pronto el stem el stem se usará para fabricar, construir cosas que tienen vidas. Animales, plantas, árboles, ¿qué más? No sé, vegetales. Cualquier cosa que tenga vida en la vida real, vamos a usar este nuevo token que se llama STEM y creo que será dentro de un año o dos cuando vamos a poder usar esto. Entonces lo que dice que en el momento tenemos estos tres tokens o dos tokens más uno en el futuro. Dice que sí, que en el futuro van a venir más tokens. Entonces habló de esos tres, UPEX, Spark y STEM, pero vienen más. ¿Para qué necesitamos otro token? ¿Para qué será? Y una de las razones también, de nuevo, con UPEX es, además de las razones reguladoras, Dice que una de las razones por la que el UPEX no está en el exchange, no se compra y vende como otros criptos, es porque lo hicieron para protegernos, porque otros juegos ahorita que usan su token en los exchanges dieron un bajón muy feo, porque todo el cripto bajó. Nuestras propiedades en Apple no bajaron de valor. Simplemente lo que bajó fue la demanda, porque hay gente que ahorita no no tiene dinero, perdió mucho dinero en esos otros proyectos, en otros criptos. Entonces, no hay tanta demanda en el momento, también porque están abriendo muchas ciudades, pero en la vida real están pasando muchas cosas. Estamos por la guerra ahorita en Ucrania, en Rusia, en Estados Unidos ya estamos en recesión. Bueno, ya casi. La inflación está muy, muy alta. Ya todo está realmente costando muy, muy caro desde hace un año. Entonces, la gente tiene menos dinero para invertir en el juego, para gastar en el juego. Entonces, dijo que por eso tomaron la decisión de no poner Lupex en un exchange para protegernos. Es como un escudo para nosotros, para proteger la economía y el juego. Una vez más, Dirk es un economista, tiene un doctorado. Entonces, él ve el proyecto en otra forma que otros juegos. Otros juegos, lo que quieren es, no sé, inflar los precios del proyecto, de ese juego para que la gente empiece a gastar dinero. Creo, en mi opinión, que sí, ellos necesitan ganar dinero para seguir con el juego. Pero su meta, su mentalidad es a largo plazo. Y creo, y una de las cosas que me gusta de habla. Sí, nos desesperamos, nos enojamos por todos los errores que vemos, que decimos cómo es que pueden cometer este error. pero siempre he dicho, si el proyecto funciona en tres, cuatro años, nos va a alegrar que nos quedamos en el, seguimos jugando en el juego. comunidad de no pierden los perros, ¿cierto? No podemos siempre hacerlo. Claro, si hay un genérico, todo el mundo se rompe, el mundo se rompe, ¿cierto? Y lo que sea, ¿cierto? Y la gente no compra cosas. Acabas de decir lo que dije, que si cosas pasan en el mundo, la gente no compra, nuestras propiedades aún tendrán el mismo valor. Dice que su visión siempre ha sido construir un mundo paralelo entre el mundo real y APLA. Y que no se puede hacer eso basado en especulación. Y es lo que el mundo cripto que es especulación. Y lo hacemos también cuando compramos propiedades, ¿verdad? Pensando que serán de colección. O si tengo, compro una propiedad que tenga un tag de una gasolinería, un McDonald's, muchos jugadores siempre preguntan esto, que si valen mucho esas propiedades porque si entra el McDonald's al juego y dice aquí tengo un restaurante en verdad en la vida real en esta propiedad y yo soy el dueño, muchos decimos van a querer comprármela o me la van a querer rentar esa propiedad. Tal vez, tal vez no. Aquí viene lo bueno. Pero en el futuro solamente podemos decir que están viendo están investigando diferentes sistemas para innovar también en el para los tokens que es todo lo que puede decir en el futuro. Ahorita lo pongo todo otra vez para que lo escuchen bien. Dice y que en el momento está está bien que estemos en Upland por ese token que se están imaginando. Vamos a poner esa parte otra vez. 13 y pongan atención, me voy a callar y escuchen esto. ¿Qué es lo que me imagino lo que pienso cuando escuché esto? Creo que también lo dije cuando estaba haciendo el directo en vivo desde Las Vegas. El proyecto ese de los changuitos, el Bayac que se venden por miles de dólares. El Bayc uno de los más populares del juego. Por lo que entiendo hace como un mes dos meses cada jugador que tenía uno de esos NFTs les dieron tokens. No sé cuánto pero creo que vi que llegó hasta 22 dólares cada token y digamos que nos hayan dado 100 tokens y los vendía 20 dólares que serían 2,000 2,000 dólares. Si hubiese yo vendido sus 100 tokens de verdad hubiese yo ganado 2,000 dólares. creo que es de lo que está hablando que en un futuro nos van a dar tokens por ser jugadores de Aplan. Ahora nos van entre más propiedades tengamos más tokens nos van a dar o a todos nos van a dar el mismo número de tokens. Esa sería mi pregunta entre más dinero tengamos invertido en el juego más tokens nos van a dar no sé pero poniéndome a pensar si la Abdullah le ha metido un millón de dólares al juego creo que a él le van a dar más tokens que a nosotros que solamente le hemos metido 20 30 dólares no quiero decir que que empiezan a invertir dinero no hagan eso que no 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 me hagan caso en eso simplemente estoy imaginando especulando cómo van a repartir estos tokens si es lo que van a hacer tal vez se base en el número de propiedades que tengamos o tal vez se base en el nuestro net worth nuestro valor neto que tenemos en el juego o tal vez también se base cuánto tiempo estemos activos en el juego una cosa que pasó con los Sparks y muchos de ustedes no saben cuando llegó la apertura de Brooklyn y todo fue un desastre muchos jugadores se enojaron muchos jugadores dejaron de jugar porque la verdad fue muy feo pero nos arreglaron un explorador nos pidieron disculpas y que están tratando de mejorar el juego bueno después llegó la apertura de Oakland y uff también feísima que mal nos fue muchos jugadores otra vez se enojaron les dijeron de los que se iban a morir los de Aplan pero los de Aplan nos dijeron miren si ustedes se quedan en el juego los vamos a recompensar si siguen participando los vamos a recompensar y como fue que lo hicieron nos regalaron Sparks y lo hicieron la verdad no se como fue que repartieron los Sparks porque a muchos jugadores les tocó diferentes cantidades pero algo que me acuerdo que habían dicho en ese mensaje es que si seguíamos participando activos en diferentes eventos nos iban a dar un número determinado de Sparks en ese entonces yo no participaba en todos los eventos porque no les entendía no me informaba tal vez sea así familia si seguimos participando en los eventos cada semana comprando y vendiendo durante las aperturas de las ciudades van a ver qué tan activos estamos en el blockchain y tal vez usen eso para determinar cuántos tokens de esos tokens si es que nos dan nos va a tocar en el futuro siempre les he dicho la mejor inversión que le puede meter al juego es su tiempo y si hacen eso no es necesario tener cientos de propiedades no es necesario tener ser de nivel ejecutivo simplemente estar activos en el juego tal vez eso nos ayude a tener más tokens en el futuro si es de lo que están hablando si pasa eso y hablan ya tiene no sé más de medio o millón de jugadores activos al día nosotros que apenas empezamos a empezamos con el juego les he dicho en los videos aún es tiempo de sacarle beneficio al juego no es necesario invertir dinero simplemente su tiempo si es así familia tal vez esos tokens no valgan mucho tal vez no sé 50 centavos cada uno tal vez más pero sería una forma de recompensar a la comunidad porque creo que entonces por lo que sé de algunos proyectos que entre más tokens tenga uno más votos algo así tiene uno para ese proyecto va a estar interesante muy muy interesante ver cómo cómo será todo esto familia eso es lo que más me emocionó la verdad regresé muy emocionado de las vegas no solamente conocí al Chapulín en vivo nunca había pensado que iba yo a conocer a alguien del internet ahí especialmente que lo conocí por un juego y espero que en el futuro cuando hagan eventos en Europa tenga yo suficiente dinero para poder viajar y conocer toda la familia allá en en España a mano que vive en Italia o en Sudamérica sería bonito poder ir y conocer a todos ustedes abrazarnos ir a tomarnos unos unos tragos o agua pero convivir con ustedes porque creo que es lo bonito de Appland la comunidad que tenemos y creo que el futuro el futuro es prometedor creo que vienen buenas cosas hay que tener paciencia mucha paciencia los de Appland y también dependiendo como la como esté la economía en la vida real familiar no se les olvide eso si en la vida real muchos países la economía están por el piso la gente no va a tener dinero para invertir se necesita dinero en verdad para invertir y otra cosa es importante y hablé esto con K-TWICE uno de los también jugadores grandes del juego que muchos jugadores le tienen envidia a las ballenas cuando ven que empiezan a comprar propiedades por 10 mil 15 mil dólares dicen que no es justo que nosotros no podemos hacer esto no sé tal vez voy a ser muy poquito honesto pero sin esas ballenas familia el juego no puede avanzar los de habla necesitan este tipo de jugadores para poder contratar más gente para mejorar el juego si el juego técnicamente es gratis para para jugar y hay jugadores que solamente le han invertido 5 o 20 dólares y ya son de nivel ejecutivo en un año o dos años imagínense en la vida real haber invertido 5 o 20 dólares en algo tal vez en Bitcoin en el 2011 cuánto les generó esos 5 o 20 dólares creo que un jugador que se llama Green Turtle tiene más de 100 mil UPEX en valor neto él nada más le metió 5 dólares al principio y ya entonces necesitamos estas ballenas que entren al juego porque esas ballenas van a querer comprar nuestras propiedades nuestros exploradores gracias a ellos el juego va a seguir avanzando así es que no hay que tenerles envidia hay que pedir que lleguen más ballenas porque eso nos va a beneficiar a nosotros muy muy importante lo que voy a hacer también familia voy a poner este último esta última sección en un video diferente para los que no me quieran escuchar hablar como loco de los otros proyectos pero vamos a ver qué pasa espero acordarme pero a ver si en diciembre antes de navidad haré otro proyecto para ver qué tanto avanzamos en estos seis meses a ver qué de todas estas promesas que nos hicieron a ver cuál de estas realmente nos dieron y antes de irme importante también oh no no iba a hablar de otra cosa pero antes que se me olvide vénganse aquí al roadmap se vienen acá dónde era tutoriales no comunidad estaba en uno de estos bueno en el roadmap ok aquí están en los proyectos que están trabajando los de Abland aquí están los diferentes temas las mecánicas meta ventures legits y cuándo piensan tener todo esto listo ok una página muy importante porque había una sección cuál era que dije y eso de qué es por ejemplo vamos a poder comunicarnos dentro del juego muy pronto tal vez para finales de año eso no sé ownership squads no sé qué es esto tengo que averiguar qué es esta cosa no tengo ni idea tengo que hacer otro video sobre los carros sobre los autos quería platicar sobre esto pero tengo que hacer otro video sobre las pistas cómo van a afectar qué es lo que tenemos que hacer para estas organizarnos para las pistas de carreras sí creo que lo voy a hacer porque este video ya está largo es más de una hora pero en fin familia gracias por acompañarme habrá un tesorito por acá no te no pero muchas muchas gracias espero que este video les haya servido de algo para ver si les conviene seguir jugando o no no se les olvide dejar un like si les ayudó como siempre en la descripción del video están los diferentes links y a ver a ver qué se viene en seis meses cuando haga otro video hablando de esto vamos a ver cómo ha cambiado el juego esperemos que mucho bueno familia que tengan bonito día gracias por acompañarme y nos vemos despuesito en el metaverso y y y y